Adelante. Se espera que a las 6 de la tarde esté en San José y a las 8 de la noche en la provincia de Cartago, donde terminará esos 386 kilómetros de recorrido. Pero, ¿cuál ha sido el ambiente? ¿Cómo le ha recibido la gente, la antorcha de la independencia en su paso? Veamos. Los vehículos de la policía, bomberos y ambulancias son muy comunes en el mes de septiembre en Costa Rica, pero no precisamente representan un peligro. Por el contrario, son el anuncio de una gran fiesta nacional. Los colores blanco, azul y rojo de las banderas en las calles abren paso a miles de estudiantes que portan en su brazo derecho la antorcha de la independencia. El recorrido de la antorcha es algo muy importante para estas fiestas patrias, no solo en Costa Rica, sino en los otros países centroamericanos también. Por ejemplo, la antorcha sale desde Guatemala el 1 de septiembre y hace su recorrido en manos de estudiantes. Eso es muy importante porque significa el rol que tiene la educación. El 14 de septiembre, poco antes del amanecer, toda la comunidad de Esparza espera con ansias la llama de la libertad. Horas más tarde, la antorcha se traslada a otros cantones como San Ramón, donde las familias reunidas en el parque comparten su emoción por celebrar un año más las fiestas patrias. El motivo de estar aquí es porque es el festeo de nuestra patria, nuestra patria querida, en la cual vivimos pura vida. Son nuestras tradiciones y para traer a la pequeñita de la casa, entonces enseñarle lo que nos han enseñado nosotros y lo bonito que tenemos, que es nuestra patria, el amor por ella. Yo soy mi maestra y estoy pensionada, pero nunca se me olvida todo esto tan hermoso que tiene Costa Rica. En los 386 kilómetros de recorrido desde la frontera con Nicaragua hasta Cartago, más de 20 mil estudiantes son los encargados de portar la TEA, custodiados por las autoridades y docentes que brindan todo tipo de apoyo en el trayecto. Bueno, realmente es una labor muy interesante porque no solamente hay que estar en el carro viendo que vayamos bien con los tiempos, que los estudiantes estén seguros, a veces hay que bajarse del carro, hay que sacar vehículos que no deben de estar, en fin, es una labor de sube y baja y estar más que todo, la labor de nosotros es que los estudiantes lleguen bien, que los estudiantes estén bien, que no les pase nada. El recorrido de la antorcha nació desde 1964 como una iniciativa del profesor Alfredo Cruz Bolaños, quien quiso representar el trayecto del correo que circuló desde Guatemala hasta Costa Rica con la noticia de la independencia, tradición que viven con cariño cada año los y las costarricenses. Bien, como se pudo observar con mucha alegría, banderas, mujeres, niños, hombres salieron a recibir la antorcha de la independencia en su paso por todas las comunidades de nuestro país. Nada más recordar que también usted puede seguir en vivo la señal de la antorcha y este recorrido a través de www.sinar.go.cr. La información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio, buenas tardes.